Bueno, muchas gracias a todos, a todos los que estáis aquí, especialmente al Ateneo de Madrid por acogernos en esta Santa Casa. Es un auténtico honor, una auténtica maravilla el poder organizar este evento aquí. Y también a los coorganizadores de este evento para conmemorar el cuarto centenario del fallecimiento de Juan de Mariana, como es el caso de Escuela Ibérica, que es una organización de carácter internacional, además, cuyo objetivo y misión es poner en valor todas las aportaciones de los escolásticos de la Escuela Salamanca al mundo del pensamiento. Y, sobre todo, agradecer muy especialmente a los ponentes, a los moderadores, por participar en este evento. Con José Carlos Rodríguez, Eric Clifford Graff, Idoia Zorroza, León Gómez Rivas, Juan Ángel Soto, José Luis Pozo Fajarnés, Pedro López Arriba, Rogelio Fernández Delgado y Francisco Cabrillo. Bueno, estamos aquí para conmemorar la figura de Juan de Mariana, pero, claro, con este plantel de expertos de académicos en la materia, pues, como comprenderán todos ustedes, apenas voy a decir nada sobre la figura de Juan de Mariana. Para eso están, precisamente, ellos aquí. Lo que sí quiero comentar es lo que hace, un poco simplemente por encima, lo que hace a Juan de Mariana un pensador tan relevante, no sólo para la historia del pensamiento en España y en su época, sino especialmente para nuestros tiempos. Mariana se caracterizó por ser un crítico de su tiempo y un ferviente defensor de la libertad en una Europa inmersa en guerras y también en abusos de poder. Y en tiempos convulsos, como aquellos, al igual que los de hoy, en algunos aspectos muy similares, los referentes morales e ideológicos son más importantes que nunca para, entre otras cosas, aprender a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo beneficioso de lo maligno. Pues bien, Juan de Mariana, uno de los grandes padres de la Escuela de Salamanca, advirtió al mundo sobre los excesos y abusos del poder político en manos, entonces, del soberano, del rey, de la monarquía. Y acerca, también, de la existencia de límites claros y contundentes al ejercicio del poder. Pues, si bien este procede de Dios, es la comunidad, el pueblo, quien lo encomienda al príncipe, quien no puede hacer lo que le plazca con tal delegación, por mucho que quiera, o por mucha tentación que tenga de superar y violentar esos límites de carácter natural que tiene el ejercicio del poder en defensa de los derechos y las libertades, insisto, naturales del individuo. El rey debe gobernar en beneficio del pueblo y en base a reglas y límites que no puede sobrepasar. Porque, en caso contrario, el rey ya no es rey, sino que se convierte en un tirano. Y, como tal, no está legitimado para ejercer el poder. Asimismo, en el ámbito de la economía, Mariana alertó de la grave situación que atravesaba entonces España y criticó muy duramente la nefasta política monetaria que, al igual que ahora, pues también ejercía el poder político. La devaluación de la moneda, que no es otra cosa que la causa primera y última de la inflación, causa estragos en los bolsillos de la población, pero también en el conjunto de la sociedad. Ambos temas, entre otros muchos, como saben, están de plena actualidad hoy en día. Y no muy lejos, sino aquí mismo, en la misma España, por la que tanto se preocupó el padre Juan de Mariana. El instituto que tengo el honor de dirigir se siente tremendamente orgulloso de llevar su nombre y de honrar su memoria y su legado. Porque es mucho lo que nos dejó en herencia, y no solo a nivel de conocimientos e ideas, sino también a nivel de moral. Juan de Mariana fue un hombre recto y fue, sobre todo, un hombre valiente, un hombre muy valiente. Y es que se necesita valentía de arrojo no solo para criticar, sino también para enfrentarse directamente al poder político. Y eso, desde la humildad, pero con total firmeza y determinación, es lo que intentamos hacer desde el Instituto Juan de Mariana. Un instituto cuyo objetivo es defender y difundir las ideas de la libertad, tal y como nos enseñó Juan de Mariana. Y para ello desarrollamos tres vías, principalmente la vía de la divulgación de las ideas mediante todos los mecanismos que tenemos hasta a nuestro alcance, incluyendo, por supuesto, las herramientas tecnológicas, como es YouTube, el canal de comunicación en el que hace muy pocas fechas nos sentimos muy orgullosos de haber superado la barrera de los 100.000 suscriptores. Una labor de investigación mediante la elaboración de papers, de libros, de investigaciones, de notas, de estudios, informes sobre políticas públicas o sobre asuntos de actualidad para ponerle acento en los problemas a los que nos enfrentamos, con el fin, precisamente, de ofrecer soluciones desde el ámbito de la libertad capaces de resolverlos. Los últimos informes que hemos publicado desde el Instituto es uno relacionado con la grave situación de deuda pública en España, llamado el Día de la Deuda, o el impacto que ha tenido la inflación en el bolsillo de los españoles. Y, luego, una tercera vía que creo que es crucial y que está relacionada, precisamente, con el acto que tenemos, que estamos desarrollando hoy, en el que estamos ahora mismo, que es la línea de formación. Acabamos de estrenar una nueva web de formación dentro del Instituto con el fin de poner en marcha no solo lo que veníamos haciendo en materia de actividades formativas presenciales, mediante seminarios, conferencias, la Universidad de Verano, etcétera, sino también aprovechando los mecanismos que nos ofrece Internet para desarrollar cursos online muy sencillos, unos más complejos, otros, pero con el objetivo firme también de profundizar en el conocimiento del liberalismo y de las ideas de la libertad en general. Así que, desde aquí, a todos los que no sois miembros del Instituto, os animo a que os suméis y que participéis en las actividades del Instituto Juan de Mariana. Y, simplemente, ya para acabar, espero que disfrutéis de esta jornada en honor y memoria a Juan de Mariana, gran defensor de la libertad, con mayúsculas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.